A mí me gustaría analizar un poco el discurso de María Jesús Montero. Es un discurso en el que estamos notando últimamente una deriva en la que se ha normalizado la mentira en política. Lo más normal del mundo es mentir a los votantes, es mentir a los votantes evidentemente durante la campaña electoral porque al fin y al cabo a quien te diriges es a tus votantes, pero cuando eres gobierno, cuando gobiernas, cuando eres quien tiene que gestionar el dinero público y quien tiene que defender los intereses de todos los españoles, te estás dirigiendo a todos los españoles. Te hayan votado o no, te guste o no. Por lo tanto aquí lo grave es que se haya normalizado tanto en política como a nivel de gobierno mentir a los votantes y luego mentir a los ciudadanos en su conjunto. Eso es muy grave porque partimos de la base en la que se estaba diciendo que Sánchez no pactaría con los secesionistas. Pacto. Partimos de la base en la que el señor Sánchez y su gobierno decían, María Jesús Montero incluida, que no habrá indultos. Los hubo. Luego, que no habría bajo ningún concepto una amnistía. La hubo. Que no habrá ningún pacto fiscal. Lo va a ver, se ha negociado y Sergio Fidalgo ha desvelado incluso los nombres de los negociadores y quiénes son y lo que han comido, si quieres, hasta el día de ayer. Brillantemente. ¿Qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que habían negado y que presuntamente o seguramente terminarán haciendo? Un referéndum para secesionar Cataluña del resto de España. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente? Tenemos un gobierno, tenemos unos gobernantes que lamentablemente y de manera total y absolutamente inédita en toda Europa y también inédita en la historia de España, están mintiendo sistemáticamente, no es una mentira aislada, una mentira para tapar una vergüenza del gobierno como las que también hace el señor Puente, que por cierto, ahora en la nueva cuenta mía de Twitter que acabo de abrir después de que me tumbaran la anterior, no me tiene bloqueado todavía, por lo tanto, sí que puedo acceder a sus vídeos. El señor Puente, pues también miente a los ciudadanos diciendo que los problemas de Renfe, pues que no han sido tanto y que simplemente han sido meras incidencias que han sido resueltas, cosa que fue demostrado con fotos, con vídeos, que fueron totalmente, son declaraciones totalmente falsas. ¡Gracias!